Superastro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con juegos. Cafeterito Día para hoy, viernes 15 de diciembre. Nos acompañan delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Las baloteras funcionan. Compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adviéndelo en apostar, su suerte y facilísimo. Este es el ganador número 1, 3, 5, 3. El resultado se los verifico, ganador, el número 13, 53, 13, 53. El resultado, delegado, ¿esto es correcto? Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.